Nuevamente una gran caravana acompañaba a las huestes del PSC en Machala para inscribir a su nuevo candidato a la alcaldía. Carlos Falqués Aguilar, hijo del actual burgomaestre y candidato a la reelección Impugnado, toma hoy la aposta de su padre y apuesta a darle a su partido un nuevo periodo. Estoy aquí para asumir el reto de seguir con el sueño de los machaleños y con el sueño de todos los machaleños y no machaleños que viven en esta ciudad y que creen en nuestra gente. Carlos Falqués Aguilar busca ahora heredar la intención del voto machaleño que favorecía ampliamente a su padre en varias encuestas, con un amplio margen sobre el candidato del gobierno. Los mismos proyectos que los hizo Carlos Falqués Batalla los continuaremos nosotros y probablemente en el futuro iremos desarrollando nuevos proyectos, obviamente con el apoyo de mi señor padre. Es saludable, es saludable. El titular del CNE, Domingo Paredes, desde Guayaquil aseguró que lo ocurrido con esa candidatura en Machala está previsto en el Código de la Democracia y que la de Falqués es solo una de las 60 impugnaciones que el organismo nacional ha tenido que atender. Y aplaudimos la madurez con que se ha manejado esta situación en la cual no ha habido dedicatoria a ningún candidato o candidata. Como ustedes ven, el esfuerzo que estamos haciendo es cumplir con el marco legal existente. En las próximas 48 horas, la delegación electoral de El Oro deberá decidir si califica o no a este nuevo candidato del PSC en Machala. Y si no hay impugnaciones, como el resto de sujetos políticos en todo el país, deberá iniciar su campaña formalmente. El próximo mes de enero. Jorge Rodríguez, 24 horas.